Conocé a quienes escriben e ilustran los libros que más te gustan. Ya llega Vidas para ser leídas. Nos gusta su obra, nos interesa su vida. Es una figura destacada de la literatura y sobre ella quisiéramos compartir algunos aspectos. Hoy, en Vidas para ser leídas, Alfonsina Storni. Yo soy como la loba, ando sola y me río, del rebaño. Escribió Alfonsina en un verso de su primer libro, anticipando lo que sería su obra y su vida. Venía de una familia humilde. Llegaron de Suiza a San Juan en 1896 y en 1901 se trasladaron a Rosario, donde abrieron un bar frente a la estación. Alfonsina lavaba platos y atendía las mesas. En 1906 murió el padre y debió empezar a trabajar afuera. Inicialmente lo hizo en una fábrica de gorras. Allí se comprometió con la lucha por las reivindicaciones sociales enrolada en las filas anarquistas. A los 15 años se incorporó a una compañía ambulante de teatro. Más tarde comenzó su carrera docente. En 1912 se trasladó a Buenos Aires, sola y embarazada. Época difícil para una madre soltera. Alfonsina se desempeñó en los más variados trabajos. En 1916 logró publicar su primer libro, La inquietud del Rosal, que produjo un escándalo. Perdió su empleo, sin embargo, sus versos empezaron a tener éxito en el público y el ambiente literario debió prestarle atención. Publicó entre 1918 y 1920 otros tres poemarios, El dulcedaño, Irremediablemente y Languidez. Su libro, Ocre, marcó un cambio decisivo en su poesía. Su postura como escritora estaba absolutamente afianzada. Había intervenido en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores y su participación en el gremialismo literario era intensa. Escribía artículos periodísticos para diarios y revistas en los que se corría de los temas propios de las columnas femeninas y expresaba sus preocupaciones políticas y sociales. A partir del año 1919 empezó a escribir la columna femenina de diferentes periódicos, La Nota, La Nación. Las chillonerías de Comadrita, como la criticaron en su época, revelaban su mirada audaz. En 1935 apareció Mundo de Siete Pozos y en 1938 Mascarilla y Trébol, libros en los que abandona el género Poemas de Amor y Las Formas Fijas y escribe una poesía de vanguardia en su estructura de verso libre y rima interna y en su mirada sobre la ciudad, el mundo moderno, el cuerpo humano, los objetos cotidianos, lo minúsculo. Alfonsina había sido operada de un tumor en el pecho en 1935. El invierno de 1938 fue de incertidumbre y temor por la renuencia de la enfermedad. El 25 de octubre, en Mar del Plata, Alfonsina Storni se arrojó al mar. Horas antes había enviado su último poema a la nación, Voy a dormir. Desde Tincuí celebramos la lucidez y el coraje de esta autora e invitamos a todos a continuar recorriendo y disfrutando su increíble obra. ¡Suscríbete al canal!